¿Qué pasó, Rico Suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Hoy tenemos a uno de los precursores del rap en nuestro país. Una de las personas que se encarga de que tu papá pudiera escuchar rap en español. Y cuando digo tu papá, digo a alguien claramente de mi edad, ya que yo crecí escuchando su música. Denle un aplauso, por favor, al millonario. ¿Cómo estás, mi Billy? Muchas gracias, bebé, por la invitación. ¿Todo chido? No, pues claro, viniendo acá a la Ciudad MX, a Cotorranos un rato contigo y a ver acá todos los modelos que tienes ahí de tenis. ¡Mijentos! Vinieron a dar un show, ¿no? El Hello Festival. Sí, vinimos del Hello Bike, en el velódromo. Gracias a Dios nos fue a toda madre. Tuvimos nosotros nuestro show primero a la tarde. Lo vio con Carlas de Santa y nos aventamos ahí un rato con toda la bandita que fue. Sí, primero estuviste tú como solista y después estuvieron a hacer las colaboraciones, ¿no? Y pues gracias a Dios nos fue con madre. Pues claro, cada que vinimos acá a la Ciudad MX, a nuestra segunda casa. Y pues gracias a Dios, ¿a qué andamos? ¡Mijentos, nos vamos a pasar a que veas un poquito lo que sea que tiene por aquí! Aquí se le conoce como el paraíso de la grasa. ¡Oh, güey! A ver, mi Billy, yo veo que tú mantienes la esencia desde que empezaste. El flow, pues muy de rap de los 80s, 90s. Oversized, tenis tumbadotes. Pantalonzotes. Pantalonzotes, siempre has manejado lo mismo, ¿no? Sí, siempre, da cuenta que desde cuando yo estaba morro, güey, mi primo, güey, pues estaba más grande que yo. Sí. Ahí en Monterrey, y se da cuenta que este vato fue el que en ese tiempo, güey, se empezó a vestir rapero, güey. Pues escuchar rap de ahí en el barrio. Llegó un compa de ellos de Estados Unidos, güey, que jugara un básquet, traía cassettes y traía la onda, ¿verdad? Sí. El outfit y todo ese rollo. ¿Cassettes en esa época? Sí, cassettes, los cassettes. Pues yo estaría como en cuarto o quinto de primaria. Mi primo acá ya me llevaba tres años, a lo mejor estaba en primero de seco, güey, el vato. Pues de ahí empezó, mi tía vivía en Estados Unidos, güey, y le mandaba ropa, ¿verdad? Le mandaba, ¿qué? Los ginkos, güey, los colors, todo ese rollo. Toda esa onda, güey. Sí. Los boss, güey, tumbadotes, con las de trotas. Sí, 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 con las bolsas. Sí, güey, luego después empezaron a venderlos ahí en Monterrey, güey, toda esa onda. Pues de ahí, acuérdate que siempre el outfit acá, yo, ¿qué anda, pa? Yo me quiero vestir tumbada, mira, mi papá me quiere hacer rap, ¿cómo se llama? Ah, norteño, güey. Es de Monterrey, querido Evillón. Sí, de morrillo me vestía así, güey, o sea, tenía mis botas y todo el pedo. Botas, pitonera. Cuando me vestía mi jefe, güey, pues le dije, ¿qué anda, pa? Yo no me gusta, güey. Ya me empezó, pues a él mismo ya me llevaba a comprar ahí los pantalones y todo el pedo. ¿Dónde comprabas ropa cuando eras chico? En el Penny Riel, güey, ahí en el... ¿En el Penny Riel? En el Penny Riel, en el Puente del Papa, güey. ¿Ya trae la pulga en esa copa? O sea, era un tianguis, o sea, un tianguis grandote, vacía. Te da cuenta que ahí, pues también muchas cosas que traen del gabacho, güey, pantalones, todo, güey, chaquetas. Como siempre jugué al fútbol americano de morrillo, pues también me quedaban con madre los jerseys, güey. Siempre da cuenta que jugaba un chingo fútbol, pero me gustaba también un chingo del fútbol americano. En mi equipo, donde jugaban los vaqueros de Linda Vista, güey, ya da cuenta que, pues ahí siempre agarré el gusto a los vaqueros de Dallas, güey. Y siempre puro jersey de fútbol americano, güey, pantalones tumbados, toda esa onda, güey. Pues tenizones acachillos, güey, pero en ese tiempo, pues todavía no había tanto con qué compro, no tenis buenos, güey. Sí, 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 sí. Pues estaba morrillo, güey, lo que mi jefe me comprara, güey. Siempre soñaba con los Jordan de Charol, güey, los de la NBA. Por aquí deben de... Güey, ahí está. Este era tu sueño de morro, ¿no? Sí, güey, el de la película, güey. Sí, sí, sí. Este es el sueño del barrio. El de Space Jam, ¿no? El de Space Jam, es el juego de super. Aproximadamente llevas 20 años haciendo rap. Estuviste mucho tiempo en la escena Under, en lo pesado de México. Después empezaste a cotorrear con El Babo. Fuiste la primera persona que firma en su disquera, en Babilonia. Cuando empezaste en el rap, seguramente era lo que cayera, ¿no? De que agarrabas lo que fuera. ¿Cuándo hubo el momento que dijiste ya puedo empezar a invertirle a los billetips, a la música, a la ropa? Mira, de cuenta que nosotros teníamos 10 años en el underground, güey. Recuerda que luego se hizo, pues ya sabes, el auge de la película esta de Eminem, güey. Que todos querían ser rapera, todos querían ser freestyleeros y todo el pedo. Y en cada barrio, cada pandillita, güey. Cada pandilla de Monterrey, güey, pues de cada colonia, güey. ¿De qué barrio de Monterrey? Yo nací en Monterrey, pero recuerdo que vivía en San Nicolás, güey, que está ahí pegado. Y en el barrio se llamaba Haciendo a los Morales, güey. O sea, recuerdo que es Haciendo a los Morales, la Fidel Velázquez, güey. Que son colonias de que clase media, baja, güey. O sea, todos tenían sus pandillitas, todos querían ser acá el rapero, güey, el chido, güey. Armaban, ¿qué? Las batallas de la... Las batallas de frío y todo ese rollo, se ponía con madre, güey. Estaba chido porque estaban bien violentas, güey. Las de ahora son más tranquilos, güey. Más tranquilos. Todos eran violentotas y terminaban en chingadasos. ¿Y cuántos los tenías? Tendría como 16, 17 años, güey. Y ya andabas ahí. Sí, ya andábamos ahí. Pues dándole, dándole, pues era el sueño, güey. Ojalá y un día... O sea, yo tuviera una película, güey, salir así, como Eminem y todo el rollo, güey. Y la fui a ver al cine, donde vi la película de Eminem. Por aquí, mira. Qué obole, qué obole. Esas batallas de rap. ¿Era más común que terminaran de manera pacífica o era más común que terminaran en chingadaso? Pues a lo mejor salían corridos, güey. O se tranquilizaban, no salían corridos, güey. Pero no, estaba chido. Bueno, ya acuerda que ahí empezamos luchi, 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 piqui, piqui, piedra. Hasta que se logró, güey. Se logró, pasaron 10 años. Empecé a hacer rolas. Por ejemplo, no, bueno, sí, 16 años, güey. A los 24 años, 8 años, güey, pasó más o menos. Y luego, cuando me firma Babo, me firma Babo, hacemos el primer disco. Y pues ellos, gracias a Dios, siempre nos apoyaron con la producción de los videos musicales, güey. Con la producción musical de, pues, grabar los discos, güey. Todo ese rollo, masterización, todo ese jale. Y pues hasta la fecha seguimos haciendo una muy buena mancuerna a Babilonia Music. Porque se podría decir que antes de Babilonia Music, pues, oseas tus discos con tus compas, ¿no? Sí, acuerda que en mi casa... Estudios improvisados. Sí, acuerda que primero empezamos yendo a buscar, ¿verdad? Sí. ¿Dónde hacerlo, dónde hacerlo? Hasta que ya aprendimos cómo hacerlo. Mi jefa me ayudó con una... A conseguir la computadora, ¿verdad? Ah, no mames. Sí, mi jefa y... Apoyó el sueño del rapper. Sí, apoyó el sueño del rapper, sí. Y con la computadora y luego ya de cuenta que... Y dije, con este compas me va a hacer famoso, güey. Y pues le echamos chingo de ganas, güey. Chingo de ganas empezamos a hacerlo, empezamos a... Hicimos dos, tres videos, ¿verdad? Así, caserones, ¿verdad? Sí. Con un compa que, pues, después se hizo productor en multimedia, ¿verdad? Pero en sus pininos, güey, el vato... Te hacían las ideas. Sí, porque nadie es del mismo barrio. Así, sin presupuesto, y consiguiendo esto, y consiguiendo locaciones de que se vean chidas, güey. Todo ese rollo. Pero ya estando con Bavo, güey, con Babilonia, güey, pues se da cuenta que cambia todo ese jale. Y nada, pues se da cuenta que... Y que son las producciones chonchas, güey. Sí, las producciones chonchas y, pues, los views en YouTube y todo ese jale, güey. Se da cuenta que los primer... El primer millón de views que tuve, güey. No mames, los millones de views, güey. Porque me da cuenta que... Ahora sí soy el millonario. Sí, ya veo. Sí, mon, carnal. Oye, a ver, pues échale un ojo. A ver si hay algún par de tenis que digas, puta, siempre quise. Ajá. Que ya ves, nunca pudiste conseguir. O algo que te cause nostalgia o algo que te da un chingo la atención solo por los colores. Sí, no, pues se da cuenta que los que me gustan un chingo son... Yo digo que tú eres bien Jordan retro, ¿no? Sí, soy bien Jordan, güey. Me gustan un chingo estos. Uy, la Jordan del Trophy Room. De la tienda del hijo de Michael Jordan. Mira nomás. Y a ojo de buen cubero, yo digo que son tu talla. ¿Recuerdas más o menos así de tus conciertos más importantes que ya habías puesto o no le prestas tanta atención? Pues fíjate que antes nada más me gustaba... Siempre he sido de puras playeras negras. Sí. Negras ahorita que... O sea, da cuenta que ya le cambiamos poquito, le metimos a los yersitos acá de colores. Pero siempre me gustaba un chingo playera del cártel, representar a la banda, yo sé. O sea, siempre pantalón soto tumbado y Nike siempre. Arre, 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 padre. Nike o Jordan Air Force, güey. Sí. O sea, cuando vivía en Houston, güey. Sí, ¿qué te... De 2002, güey. 2002, 2004, ya da cuenta que era el boom, a la verdad. O sea, los Air Force, güey. Por ejemplo, salían en ese día y ya estaba la fila de dos, tres. Y los compraba en la banda, güey. Y ya da cuenta que ya cuando salía el otro ya no usaban el que habían comprado. O sea, da cuenta que nada más era el momento porque todos querían traer el mismo. Todos querían traer los mismos, el que acababa de salir. Pues yo no traía ferias para comprarlos. O sea, da cuenta que me esperaba que un compa que se llamaba Francisco, güey, que los compraba. Y el vato, da cuenta que, eh, pues ya al otro mes me los vendían 20 dólares, güey. De huevo. De acá, de que... No, pues compa, y ahí me vine de Monterrey, buen chingo de tenis de allá. De tu carnal que te lo sigo alejando. De mi compa que ya no los quería, güey. De huevo. No me hago así, güey, vamos a ver. Y no me irá para el video clip. Oye, ¿y cuando empezaste, qué escuchabas? Dicen que llegó este compadre Gabacho. Ajá. Y que traía cassettes. ¿Qué fue lo que te hizo decir quiero empezar a ser rap? Traían. ¿Qué bandas? ¿Qué rapero? Los que escuchó que traían, mi tío Carlos y mi primo, güey. Llevaban G-Funk, llevaban El Pecador, güey. ¿Qué más, güey? O sea, Julio, Gastas Paradas. Sí, sí, sí. Toda esa onda, los Ollizotes, NWA. Y demás, escuchaban chicos Cypress Hill, güey. Y fue lo primero que empecé a escuchar, güey. Y luego después como una inspiración postida, güey. Fue de repente con todo el machete, güey. Que fueron mexicanos y de Monterrey. De sí se puede. Güey, si esos vatos son de aquí de Monterrey, güey. De ahí empecé a escuchar. Yo estaba como en sexto cuando salí con todo el machete. Y ahí me da cuenta que empecé a escribir mis primeras. ¿En sexto o en primaria? Sí, en sexto. ¿Tus primer rap? Sí, mis primer rap. ¿Y todavía lo tienes? No lo tengo, güey. Te da cuenta que hubo un concurso, güey. De los valores. Tienes que hacer una canción o una poesía o un dibujo. Yo no sabía dibujar ni... ¿O solo sabías dibujar? La poesía, mi jefa me había enseñado a escribir, güey. A ella le gustaba. Le hacía poesía a mi jefe, le hacía poesía a mí, güey. Que iba a nacer toda esa onda, güey. Que de ahí nacieron las rimas. De ahí nacieron las rimas. Y la voz, güey, todo ese jale por mi jefe. Ah, fue la mezcla, fue la mezcla. Sí, güey, mi abuelo, mi jefe, todo eso. Aunque tu jefe quería que fueras norteño. Sí, que de aquí fuera. Te agarraste... Tú eres como el que tiene la voz de norteño en el rap. Sí, va. Tiene la voz roncota, así de eso, sí. Te escuchas y dices, este güey viene cantando de Monterrey. Porque hay otros raperos de Monterrey que dices, tal vez... Suena como rapero, tú sí suenas acá. Ajá, yo soy uno de acá. Peñote, güey. ¿Fuebo? No, pues, es lo que hay, güey. A ver, entonces, ahorita te pruebas este, síguelo echando. Sí, mole. ¿Qué te llama la atención? Pues los de Speedy Am, los de Jordan, estos también chingonzotes. Sí, totalmente. O sea, yo quería siempre, quería unos de estos, pero pues mi jefe... Siempre fue bien Halles. Sí. Pero da cuenta que, pues, de Monterrey, ¿verdad? ¿Saca? No, aparte no es muy caro. Y me compró unos... O sea, qué marca era, ¿verdad? Pero así, para tener unas bolotas como los de... Como estos. Ajá. Como los Zoom. Es como detrás, mira. Cuéntanos lo que trae puesto por ahí, Supreme. ¿Qué va, mole? ¿Verdad? Da cuenta que traen unas bolas como estas, como las que traen. Ajá. Así. Y los de estos y la marca, quién sabe cuál era, ¿verdad? Y si quieres, güey, yo voy, ¿sabes? Sí, pues sí, sí quiero. Andaba con eso y con los mojos acá tirando... Las cosas cambiaron, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Gracias al rap. Gracias a Dios, güey. Y a mi voz, carnal. Sí, pues nunca hubo plan B, ¿verdad? Siempre quedamos en eso. Sí, güey. Para que hayas... Morir en la raya, ¿verdad? Para que hayas aumentado tantos años. Sí, güey. Es que realmente querías cumplir el sueño, ¿no? No, hay chingo de apoyo de que como quiera... O está cabrón. O sea, uno no puede hacer las cosas solo. Total. Siempre ocupas ayuda de alguien. Siempre toda la gente que me ha rodeado, güey. Que me ha brindado su apoyo, güey. Los da cuenta que... Hay mucha gente que todavía está conmigo, güey. Y mucha gente que a lo mejor en el camino pues van a ir haciendo otras cosas, güey. O pues cuestiones de la vida ya no están, pero siempre están aquí en el corazón, en el pensamiento y todo el pedo. Este, a toda la banda de ahí de mi barrio, güey. Mi jefe, mi carnalillos, güey. Que mi carnal pues ahorita canta conmigo. Sí. Mi carnala, todo ese rollo. Y ahorita que hay, pues hay que aprovecharlo. Ya, bien. Échale, papi. Estos también están perrotes, güey. Yo diría que tú eres más de tenis tumbadotes, pero de repente algo delgado así también. Sí, también acá. Y más como para escenario. Ajá. De repente placosear o videoclip. Para poder hacer los prohibidos, güey. Para aventarte los e-box. Oye, padrino, ¿por qué está como medio vacía la tienda? No, pues mira. A ver. Nos vamos para Guadalajara. ¡Ah, jijo! Tengo el acento. Guadalajara, ¿vas andando allá o qué? ¿Se va a abrir una tienda? Vamos a abrir acá en Guadalajara. Les voy a buscar la dirección para que le caigan. Ah, ¿tú vas a andar ahí? Ay, papucho, mira nada más. En Monterrey la gente suele ser mucho más grande que en la Ciudad de México. O sea, como casi en el norte son como más grandes. Como más corpulentos. Por los tacos, por las tortillas de harina. Por los... Sí, porque hace el asado cada fin de semana. Aquí es difícil encontrar banda que haga asado. Ajá. Le cayó al diente a mi hijo. Ah, carne asada, güey. Fue los rayados, fue los sultanes. Fue el pedo, güey. Cuando fuimos a la entrevista de ayer a Casa del Vago, nos decían, güey, ahorita nos subimos a los Razors. Nosotros, ah, qué chingón plan. Y en los Razors subimos los asadores. Ah, güey. El plan era subir la montaña para llegar al pico y prender una carne hasta arriba. Ah, güey. No, pues es las señales de humo, de la abundancia. Siempre también es como la creencia de que vamos a hacer una carne, güey, para que traiga la abundancia, va. Saca, o sea, es un pedo así, güey. O sea, siempre yo le decía a mi morro, hacía, o sea, algo que pasaba chido, güey, celebrarlo con el humo de la abundancia, ¿verdad? Ah, güey, ah, güey, me gusta esa manera de pensar. Por eso en Monterrey son tan felices, cabrón. Sí, ah, güey. Le hacen mucho asado. Pero, a ver, aquí sí, tú regularmente usas 2XL, 3XL. Creo que está un poco difícil. Ajá. Pero tal vez la ropa de Gap de cuando el Kanye West. Ay, está muy chingona, güey. Este videochampadote. A ver, sí está muy chingona esa me la voy a llevar. Échale, échale, vamos a ver qué te late. Está muy chingona. Esta también me hubiera gustado, güey, porque también me gustan en chingo los colores acá de que oro, plata, todo ese malo, güey. Sí, 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 sí. El negro y así. Que combine con la joya, me gusta, me gusta. Yo siempre, cuando estaba morro, güey, cuando empezaba, güey, a las tocadas, me gustaba un chingo agarrado, lo que trajera dorado, plateado, güey. En ese tiempo usaba trenza, güey, güey, de acá. Estaba chidado. Bien, bien, bien. Pero siempre me ha gustado un chingo este estilo de ropa, güey. Sí, cuando estás empezando, también quieres... Sí, güey, llamar la atención. Y así fuimos llamando en chingo. Pues entre todos los grupos de allá de Monterrey, güey, yo te digo que cada colonia tenía su grupo y había como, pues imagínate, unos 500 grupos de rap, güey, güey. Sobresalimos ahí, güey. Después como todos, no sé, llevaban su esencia muy underground, güey. Yo dije, yo quiero, yo quiero hacer... O sea, nadie de que, este va a todo ganar dinero, güey. Y no, es falso. Sí, sí, sí. Este va a todo hacer rap como que para fiestas es falso. Y yo, ¿qué vas a hacer falso, güey? Si a mí me gusta esa música, güey. Y quiero trabajar, güey. No, quiero trabajar, quiero vivir... Como los futbolistas, no, este va a todo ganar dinero. Pero es falso, la verdad. Sí, ¿no? De que se hace comercial y ya pierde como la credencia, ¿no? Sí, güey, como... Sí, ya de cuenta que así era mucho la onda en Monterrey, güey. Todos se vestían bien feo, güey. Todos se vestían muy culero. Y yo me empecé a vestir más chido y como que empezamos allá. A huevo. Bien, bien. Se podría decir entonces que eres de los precursores... Sí, güey. También del rap y de que se empezaran a producir, ¿no? Sí, güey. A huevo, a huevo. Yo te digo, viví un tiempo en Houston y todos los raperos de allá, pues son bien pinches a la línea. Sí, bien raperotes, güey. Tú no ubicas al millonario y lo ves caminando en la calle ahorita y dices, ese güey hace musical. Ese güey tiene pinta de... Es futbolista de americano o cantante, ¿no? O luchador. O luchador, también, también. Llegó el momento, deben decir a la comunidad, échale la poderosa. Ya dijo. ¿Vas a colgar? ¿Has colgado tenis alguna vez? No. ¿No? Ah, en el árbol, ¿a qué hora? Ah, no, los cables allá a Monterrey. Los cables, no, porque queremos que alguien se los quede. Y si se los colgamos en un cable, se nos puede morir. Ya está. Pero mira, los poderosos Air Force One firmados por El Millonario. Oye, se los firmo bien, güey. Ay, claro. Hasta parece parte del tenis, güey. Ah, güey. No, le voy a echar ganas yo también para que quede chida. No me echar ganas ni que voy en culo. O sea, esto me salió chida porque ya desgraciado un chingo de tenis que me va. Tomen eso, barrios de Monterrey. El Millonario nunca ha colgado tenis ahí, ¿eh? En árbol no, en los cables sí. No. Aquí, mira, es para que alguien se los lleve de regalo. Ahí va. Ahí está. Venga, vea ahí. El Millonario bendiciendo a la comunidad. ¿No se las sabe? Ah, pues ya se las ganó mi gente. Bien. Mira. En corto. Ya está, mi muchacho. Pues mira, ya casi hablamos todo lo que sea. En este momento regularmente hablaríamos de música, de cómo empezaste. Ya platicamos un poco. Pero cuéntame, o sea, entrémonos más en ese pasado. O sea, hace 20 años tú ibas en primaria, empiezas a escuchar rap, empiezas a escribir porque tu mamá componía poesía. Sí. Y cuando llega el momento que dices, ah, sí va en serio. O sea, ya de pasar de batallas de rap entre barrios y que acabaran en chingadasos a decir, a ver, aguanta, creo que sí le tengo que echar ganas en serio porque sí voy a vivir chido. Sí me está saliendo chido. Sí. La onda fue como en primer semestre de prepa. Cuando le dije, le voy a echar ganas. O sea, yo empecé a escribir ya más en serio. Porque en la secuación, grabaciones en cassette, le tapabas los agujeritos al cassette para poderle grabar. Poníamos basecitos en un teclado. Y lo grabamos así y grabamos freestyle. En la prepa ya fue como que ya empecé a escribir más chido. A mi grupo, güey, que habíamos hecho, éramos como ocho cabrones. Ajá. Y yo le escribía a todos. Y yo les ponía el flow a todos y yo les hacía todo el pedo. Porque yo no quería cantar, güey. Yo quería ser el que hacía la rola. Tenía mi pánico escénico, güey, va, en la secu, toda esa rola. Pero yo quería hacer la música, güey, quería escribir toda la rola. Quería producir todo el grupo. Yo nada más era así el DJ, güey. Agüe, agüe, agüe. Pero luego de cuenta que dije, no, mames, me sale más chido que todos estos güeyes, ¿verdad? Y no batallo nada y con esto batallo un vergo, güey. Pues de ahí empecé, dije, no, ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar la onda. Después se da cuenta que por irme a grabar, güey, se da cuenta que empecé a faltar a la prepa. Pues me suspendieron por no ir, por no ir, no sabía ni qué fecha iba a presentar a Extraordinarios y todo ese pedo, ¿verdad? Y luego me suspendieron, güey. Y dije, no, pues me voy a ir a Estados Unidos, güey. Y dije, en Estados Unidos, pues es donde hacen ahorita todo el rap, güey. Porque pues en Monterrey en esa época todavía no salía, apenas estaba saliendo Cártel de Santa. Después de que mucho tiempo no había grupos de hip hop, güey, en México, güey. Me da cuenta que... Porque fue Control, unos años después Cártel y ya, y para de importar. Hasta apenas ahorita está como... Creciendo otra vez la escena, machín, güey. Pero en ese tiempo de cuenta que yo pienso, güey, que han de haber censurado al hip hop, güey. Como que se han de haber asustado que de repente cuando estaba con todo el machete, que estaba todo ese rollo, Pues se empezaron a tapizar las calles de graffiti, güey. Se hablaba más de la marihuana, se hablaba más de las pandillas y todo ese pedo, güey. Yo pienso que hubo ahí como que un estancamiento por ese rollo. Como que se han de haber asustado de que vamos a hacer una... Para que los gobiernos le han de haber dicho a las televisoras. Sí, no, esto está muy malandro. No, el rap no. Sí, el rap no, güey. Dicen chingos maldiciones. Como que siempre estuvo ese obstáculo, güey, para el hip hop, güey. Ya después que cuando ya pudiste en YouTube hacer y deshacer, güey. O sea, da cuenta que ahí empezó a crecer otra vez el hip hop de aquí de México, güey. Ya da cuenta que me fui para Estados Unidos. Y en Estados Unidos, da cuenta que al compa este que me venía los tenis, también tenía una compu. El vato ya arrumbada, güey. Y le dije, ¿qué onda? Te la cambio por el GameCube. No, no, ya está. Treque, treque. Sí, treque. Como que jalando ahí, jalaba, poniendo anuncios panorámicos, me compré un GameCube para jugar. Luego el vato tenía una compu chida y se la cambié. Y luego ahí empecé a hacer beats. Empezamos a usar el Adobe Audition, güey. Y empecé a saber cómo grabar, güey, cómo meter efectos, cómo meter reverberaciones, cómo usar autotunes, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. O sea, yo aprendí un chingo del rap, güey, de cómo hacerlo. ¿Pero por tu cuenta o veías tutoriales? No, sí, por mi cuenta. O sea, ahí también vendo dos, tres tutoriales, pero la mayoría de las veces era así, de que estar pegado ahí, güey. Sí. Me fumaba un toque. Y ahí mero, toda la tarde. ¿Te ponías creativo? Sí, güey. Saludos ahí al creativo. Ahí aprendí un toro. Pero en ese tiempo en Estados Unidos, el rap en español todavía no. O sea, ahorita, pues, allá va y toca Alemán, toca Santa Fe, va, próximamente, Dios quiera, tocamos nosotros para allá y así, ¿verdad? Pero en ese tiempo, güey, era puro en inglés, güey, era puro Nelly, puro 50 Cent, puro Fat Joe, güey, toda esa onda, güey. DMX, todo ese jale, güey. Sí, sí. Y a Rool, todo ese tipo de hip hop, güey, pues, era el top, top más ching, güey. Yo me acuerdo que yo llevaba mis canciones, güey, que grababa acá en México, güey, se las llevaba allá. Está chido, pero la producción no, güey. O sea, se fijaban todos muchos en todos esos aspectos de... Pues, es que allá, pues, ya estaban más avanzados. Y acá en Monterrey, en México, güey, todo ese pedo, pues, era hip hop underground, güey. Sí. Una compu y allá ya eran millones de dólares en producciones, videos, ese pedo y lo otro. ¿Y esas rolas qué? ¿Las subías como a SoundCloud o algún... No, las subíamos a... ¿Algún a escuchar? A MySpace. A MySpace. A MySpace. Justo, justo. MySpace, ya los últimos tiempos de que cuando mi grupo ya... Eso se llama La Mala Influencia. No me acuerdo el año, pero ya empezaba YouTube, subimos unos dos, tres videítos, ¿verdad? Pero siempre fue MySpace, güey, MySpace, y así fue como... Y siempre que yo... Siempre grababa canciones, unas dos o tres canciones a la semana. Siempre o más, güey. Porque le daba cuenta que decía mi jefe, si vas a hacer algo, hazlo bien, güey. Dedícate bien a esa mamada, no vayas a estar perdiendo tiempo, nada más. Jefe regio, güey. Sí, güey. Me dice, todo se puede recuperar. El dinero, güey, algún amor, güey, esto, el otro. Lo único que no puede recuperar es el tiempo, güey. Me dice, ya prestes un chingo de tiempo andando de vago, güey. Si te vas a dedicar a hacer rap, güey. No pierdas tiempo y trata de ser bien chingo. Y siempre me apoyó bien machín en todo. Cuando yo le dije... Ah, que si no hacen falta más papas así, güey. Cuando yo le dije, mi papá, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar al rap. Bueno, dedícate bien machín. Dale bien machín, dale bien machín hasta que se logre tu sueño. Porque él era muy bueno para el fútbol, güey. Y se le rompió la rodilla, güey. Pero eso sí fue el verdadero, güey. Mi papá, un saludo. Se le reventaron los cruzados. Estaba jugando en rayados. Estaba ya en las inferiores, o sea, ya casi para saltar la primera división. Se salió a un torneo de ahí de la cuadra. Y un vato malintencionado en videozón. ¡Pum! Y mi jefe me dijo, a mí tu abuelo no me... O sea, no le gustaba que fuera al fútbol. Pero yo sí, como que no quería hacer lo mismo, apoyarte, apoyarte. Y siempre hasta las fechas, ahí anda con nosotros en los shows y todo ese rollo. Yo como en esas épocas de la prepa, 16, 17 años, que dijo, no, pues este vato, pues sí, tiene con qué. Y cuando empezaba me decía, está bien, nada más ahora es que se escuche chido. Pero me gusta que a pesar de que tu barote y como el rap tiene mucho como de malandro y de pandillas, tienes como una base bien familiar. Tus jefes te apoyaron, subes al escenario a tu hermano, o sea, es como que llevas a tu gente desde el principio y eso se habla muy bien de ustedes. No, pues es que, o sea, con Babilonia, güey, ya somos una familia. Tenemos 10 años trabajando ahí. Pues siempre me llevo a toda madre con Babu, a toda madre con Barbarella. Te da cuenta que Bárbara me dice tío, güey. Te da cuenta que es una familia, güey. Y luego aparte, pues mi carnal siempre, desde que yo estaba escribiendo, güey, que teníamos el estudio ahí en mi casa. Pues te da cuenta que él estaba ahí aprendiendo, güey. Caían un chingo de grupos a grabar, güey. Yo les cobraba 200 bolas. A huevo. Con todo y beat y la grabada y hasta la pinche dirección y todo el pedo, güey. Porque llegaban unos que sí la armaban y llegaban unos pa'l perro. Hasta con autotune, con autotune, no se alivia nada. Y te da cuenta que pues mi carnal siempre ahí estaba, güey. Siempre estaba ahí en el cotorreo, güey. Y pues aprendió a cantar, güey, ¿verdad? Pues ni modo decirle que no, güey. Te da cuenta que es mejor contar con la familia, que sabes que nunca te van a traicionar, nunca te van a hacer nada y que siempre van a estar viendo para... O sea, crece uno, crece el otro, crecemos todos, güey, todos juntos. Hermano, escuchan buenas palabras. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Que la Ciudad de México te reciba también cada que vienes. Pero yo sé que ustedes no van a dejar Monterrey nunca porque ahí está la familia y la carne asada. Ah, güey. El millonario en la casa les va a dejar sus redes allá abajo por si quieren ir a seguirlo, por si quieren ver cuándo tienen presentaciones. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima Pura Vida. ¡Gracias!